lado, ayú, el el laberno de Nicki Minaj. Ay, ay, sí, de domésticas. No, 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 hijas de su madre. No, no, hubo chanclazo y todo. Mira, no es de de una profesión, es únicamente de dos personas muy mal educadas. Sí, pero muy mal, muy mal. Porque no, perdóname, ahora sí que no me ensucies a las domésticas. No, pero como como diciéndolo así, ¿me entiendes? O sea, como de, ay, no, no te, no te, ¿por qué me peleas así? Bueno, es que es como un pleito, perdón, como de vecindad. ¿Sí? Bueno, pues Nicki Minaj y Cardi B, este, armaron trifulca en la semana de la moda de Nueva York, hasta zapatazos. Sí. Ajá. Se tienen verdaderamente vomitadas. Odio. Dice, Nicki Minaj y Cardi B llegan a las manos en la semana de la moda de Nueva York. A las manos porque lo reporta el país. Dice, varios videos publicados, varios videos publicados en redes sociales captaron la pelea entre las dos mayores estrellas femeninas de la música rap. Cardi B abandonó la fiesta herida. La exclusiva fiesta organizada por la revista Harper's Bazaar con motivo de la semana de la moda en Nueva York ha sido empañada por uno de los sucesos más desagradables que se recuerdan en el star system estadounidense en los últimos tiempos. Las raperas Nicki Minaj y Cardi B, dos de las mayores estrellas de la industria musical hoy en día, llegaron a las manos instantes después de la clausura de la fombra roja y durante la actuación de Cristina Aguilera. Cristina Aguilera estaba cantando Ginny on a bottle y estas dos a fregadasos. Según se puede observar en varios videos grabados por testigos de lo sucedido y publicados estos en redes sociales, la seguridad del evento y los séquitos de respectivas artistas tuvieron que separarlas de mana y luego las agarraron y que los que iban con ellas también así de y entonces como la Cardi B ya no pudo porque la estaban agarrando agarró el zapato y se lo aventó. Es barrio. Y traía un Dolce Gambana que terminó todo rasgado. Pero no adoras estas mujeres muy mal educadas pero de mucho vestido elegante. Sí. Y el pobre diseñador que se los prestó la va a pensar para la próxima a ver si no le regresan todo rasgado. Y aparte tu vestido ahí en una pelea como de. Y bueno justamente las que le cargan el neceser y las managers y todas estas las detuvieron para que no acabara eso en una batalla acampada. Horrible. Estuvo horrible. Aunque no lo consiguió del todo. Y TMZ mira así. No, TMZ mira. Yupi, yupi. TMZ clean, 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 clean. Vamos a un corte.